¿Dónde están las abanderadas de los derechos de la mujer? Sigrid, Verónica, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así arrancamos con lo mejor del día de hoy. Joana Sanmiguel la remete contra Sigrid Bazán y el gobierno de Castillo Terrones. Desde México, la conductora de Esto es Guerra, mediante su cuenta de Instagram, dio a conocer su descontento por la coyuntura política que atraviesa el país y no saber quién realmente es el que gobierna, si Pedro Castillo, Bermejo, Bellido o Serrón. Por otro lado, también habló del actual congresista Sigrid Bazán por no defender los derechos de las mujeres y por estar a favor del gabinete Bellido. Veamos a continuación lo que dijo. Bueno, si bien es cierto que yo estoy en Ciudad de México en estos momentos, siempre estoy al tanto de lo que ocurre en nuestro país, siempre, porque nos duele profundamente lo que pasa. Y me informo de todos los medios de comunicación, no solamente de uno, me informo de todos, de todas las plataformas posibles. Y si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que este gabinete es impresentable. Se le pide de todas las formas posibles para que hagan cambios, pero no les da la gana. No quieren. No hay amarraditos, amarraditos. Entonces nos preguntamos, ¿quién gobierna? ¿Gobierna Serrón? ¿Gobierna Castillo? ¿Gobierna Bellido? ¿Gobierna Bermejo? ¿Quién gobierna? ¿Quién no gobierna, por Dios? Punto número dos, algo importante. ¿Dónde están las abanderadas de los derechos de la mujer? Sí, Verónica. ¿Dónde están? ¿Están ahí? Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades de Farándula Perú y más. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.